Saludos, bienvenidos una semana más a las retrovisiones de la DECOLEP ORO en Belevisa Televisión, Telemar, también FETV y conexiones esporádicas con Radio FM acaba de comenzar el partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga última en casa de esta primera vuelta que enfrenta al Clínica Rico Asarquía con el líder, el Lucentum Alicante son palabras mayores ahí está el primer ataque en estático del conjunto alicantino ahí William luchando por el rebote, se lo llevó a Adrián Fuente buenas noches, tenemos unas semanas aquí con nosotros, Achus Lázaro buenas noches hola, buenas noches vamos a ver un partido, esperemos que de calidad sobre todo, ¿no? ante todo seguro que será de calidad porque el equipo local aquí en el rincón se hace fuerte han caído los equipos más fuertes de la categoría también han ganado los que están por abajo pero bueno, normalmente el equipo de Instituto de Fertilidad suele sacar una marcha más en este tipo de partidos hay que comentar que hay dos bajas sensibles en el conjunto del Clínica Rincón las rotaciones, sobre todo las bajas del sueco Jonas, Joldebrand y de Ale Navajas los dos con gripe sí, además es muy importante las dos las dos bajas porque hoy hay un trabajo especial especialmente complicado con los pibos de Alicante tanto Guillermo Rejón como Andrius Crevicius como Copperham y Jorge García además que es un tirador ya tenemos triple de... de Taylor Copperham ese es el principal problema todos los pibos, menos Guillermo Rejón todos los pibos de Alicante son tiradores y cuando están Paulao y Faberani van a tener un trabajo extra hoy ahí está William fallando el intento de tres jugando Pedro Ljompar hasta adentro que bien lo ha hecho el base del conjunto alicantino que pone el 0-5 y recuperando la nueva bola de Alicante están enchufados los jugadores de Lucentum que colocan el parcial extra de 0-7 con la canasta de Weygan muy enchufado el equipo de Alicante realmente un ritmo muy alto exactamente igual que el partido de pretemporada que jugaron aquí en Málaga no entra el lanzamiento de Cortaverría sí, porque hay que recordar que jugaron en el pabellón de Guindos esta pretemporada allí barrieron los jugadores de Alicante al conjunto asálquico además con una superioridad que creó muchísimas dudas sobre todo al equipo local y nuevo triple 10-0 el triple de nuevo de Copperham el que está defendido, el que defiende a Paulao o sea, el jugador al que defiende Paulao va a estar continuamente sacándolo primer tiempo muerto de Clínica Rincón perdón, porque este parcial de 0-10 pues ha puesto las cartas sobre la mesa, ¿verdad Jesús? de lo que tenemos hoy aquí enfrente ahora ahora este tiempo muerto seguramente Paco Oriol es lo que va a intentar lo que va a intentar es corregir el equipo defensivamente porque está todo el mundo muy suelto muchos problemas para Paulao saliendo a defender la línea de 3 tiene que defender los tiros de los pibos rivales porque todos tiran todos tiran y van a sacarlo tanto a él como a Vito Faberani y ahí tampoco le acaba el partido necesitamos que Paulao sea capaz de defender fuera del campo fuera de la zona y fuera de la pintura ahí quizás pues Faberani pues tiene más digamos costumbre de salir más fuera a la hora de jugar pero defiende menos sobre todo en ataque exacto, defiende menos el partido recordamos el partido de Breogán sí, sí, sí que terminaron los dos Paulao y Vito Faberani jugando juntos que Breogán ganó el partido en los últimos minutos y forzó la prórroga con triples de sus pibos entonces ahí hay un salto y no vaya presión vaya presión fantástico ahora mismo fantástico el Alicante jugando Paulao en el poste bajo saca hacia afuera para Movilla de 3 no el rebote de nuevo para Alicante para Taylor Copperan no tiene Alicante no tiene mucha presión porque Paulao reciba o no reciba pero eso sí en el momento que echa el primer bote al suelo ahí en el 2 contra 1 rapidísimo ahí está recibiendo Copperan en el poste bajo que bien defendió William por detrás pero el rebote se lo lleva de nuevo el conjunto de Alicante por medio de Rejón de Guillermo Rejón de equipo este veterano el que nos visita a media edad pues sí, son todos jugadores de ACB sí, sí todos son jugadores de ACB todos y ahí está Paulao cogiendo el rebote importante porque de haber entrado ese triple ya la cosa se hubiera puesto muy mala pero no estamos sueltos en ataque no estamos no terminamos no terminamos yo creo que Paco va a empezar pronto va a empezar con los cambios ahora la falta personal señalada Mike Williams sobre Copperan de momento mucha calidad la que está mostrando Lucenton Alicante mucha calidad mucha veo el equipo muy fuerte físicamente Alicante a un ritmo a una marcha más tanto defensiva como ofensivamente y cambiando muy bien el ritmo de ataque a defensa y defensa a ataque zona del equipo local sí, buscando el recurso que evite esta avalanche de juego del conjunto del líder de esta de colegora ahora sí, recupera la bola clínica de rincón corre Adrián Fuentes hasta adentro no, saca para afuera para John Cortaverría no se juega el triple busca Adrián el lanzamiento no tampoco tiene que ser la bola hacia afuera Paulao ahí no hace daño coge el mismo el rebote en ataque lo intenta de nuevo Paulao se encierra el solo y el rebote para Copperan un Paulao pero ahora es justo lo que hay que hacer es intentar correr y si no podemos correr y anotar en las transiciones rápidas buscar el balón dentro a Pau pero Lucentus de Alicante tiene las mismas ideas de Clara solo que va a 0-12 ya es parcial 0-12 que muestra con claridad lo que está ocurriendo en la cancha hoy aquí en torre de Benagalobón Paulao buscando a William no entra esa bola parece como si tuvieran un tanto fríos también los jugadores mediatiza tener un equipo de este tipo enfrente pero crítica de rincón se ha crecido ante rivales fuertes durante la temporada ahí está Dilan Fuentes pero hace lo difícil Quince pasar meter la bola el año pasado ahora el rejón ahí no va como pitas antideportiva es un poco un poco riguroso realmente no entiendo esa falta no tiene mucho sentido vamos no se está dejando llevar por la superioridad es una falta de una ayuda defensiva de un pequeño o un grande intenta taponar en vez de llegar a tocar el balón le toca la mano ahí está la falta antideportiva que se le ha señalado a Pablo Movilla y que puede propiciar que el parcial siga más desfavorable a favor siempre del conjunto que nos visita ahí está en los tiros libres Guillermo Renjón ha habido cambio ha entrado Vito Faberani por Paulao Prestes y Ray López por Adrián Fuentes Ray López que viene de un buen partido en la pista de Rosalía de Santiago Compostela bueno realmente no es Ray López sino todo el equipo de Clínica Rincón hizo un espectacular 61-100 fuera de casa con 17 triples anotados espectacular el partido de Santiago Compostela que parecían crecidos en Navidad con los refuerzos que iban a empezar Año Nuevo Vida Nueva decían en algunos foros pues le bajó los humos algún torsaría pero hoy puede pasar igual como va la cosa vamos a hacer el triple de William importante importante sí el partido quedando 4-45 5 minutos sin anotar son muchos minutos bueno ahí siempre hay un consuelo que peor no podría haber empezado pues bueno lo peor del partido lo hemos visto efectivamente vamos a ver si ahora hasta adentro William por hablar por hablar siempre hay algo peor qué mala suerte Mike William bueno tampoco es que tenga un físico muy poderoso pero yendo uno contra cero todo el mundo esperaba que anotase bueno a mí también me ha pasado alguna vez matando con la bandeja ahí está John Cortaverría que bien se va hasta adentro saca la falta personal de Guillermo Rejón juego que ha estado en Estudiantes en Ferrol estuvo en Alicante Cantabria coincidió contigo allí coincidió contigo en Alicante en Alicante no en Alicante yo coincidí con Bernie con Bernie que acabo de salir Bernie en Nantes que luego fichó también Manresa y Alicante ¿dónde fue? ¿dónde fue luego Alicante? Bernie Bernie pues te digo yo a Manresa ah pues eso tuvo Manresa luego y ya está otra vez en Alicante Carlos Cazorla 4-13 metió solo un tiro libre John Cortaverría vaya equipazo que tiene Alicante Ocho el americano todavía no ha salido a jugar y si te pones a mirar las estadísticas no hay un jugador así que sobresalga sobremanera de estos que tiren del equipo porque es que el bloque causa respeto el bloque es muy fuerte y donde se ve en la defensa están todos a un nivel defensivo muy alto ahí está Ray sacando desde la banda curioso Pablo Movilla busca la penetración Pablo bien Pablo Movilla los dos primeros puntos de Pablo Movilla ahí está precisamente Bernie Landers del que hablabas antes el lanzamiento y la canasta como la de Carlos Cazorla muy elaborado los sistemas de Lucentum Alicante muy largo llevando el balón exactamente al objetivo del sistema ofensivo otra vez primer bote de Faberani poste bajo dos contra uno Cortaverría muy lejos el tiro y el triple fíjese hasta donde ha tenido que marcharse John Cortaverría para buscar el lanzamiento pero entró el triple de John Cortaverría 9-15 se mantiene a 6 a pesar de la superioridad que está mostrando el conjunto alicantino lo importante es que el equipo local empieza a jugar ya parece que van arrancando muy bien otra vez sistema muy largo buscando el objetivo al jugador exterior el triple de Carlos Cazorla yo esas jugadas esas jugadas que son tan claras para el para el alero que mete juega juega bloqueo por línea de fondo la clave es defender al base defender al base que no tenga que no pueda llevar el balón y veo a Ray le veo demasiado lejos mira Bernie ves ves que mira ahora pasa el puerto atrás el gorro de Cortaverría coge el mismo en rebote Hurtazum uno de los más valorados de el más valorado de este equipo ahí está el lanzamiento 90 el palmeo cómodo ahí Faberani estaba comiendo pipas están muchos mira ahora Hurtazum pidiendo el cambio muy bien la verdad que muy comprometido el equipo de Lucentum y un poco perdido todavía el equipo de Instituto de Fertilidad Copperhan que se ha puesto ya en 8 puntos puerta atrás puerta atrás fantástica John Cortaverría asistencia de Vito Faberani bien Cortaverría que está realizando las últimas anotaciones del equipo tirado del carro está intentando luchar un poquito ahí por darle más actividad pero no parece que está muy seguro Alicante en sus acciones ahora duda Carlos Cazorla ahora la falta de William la segunda la falta inútil vamos a jugar con Faberani de 4 sí que hubo un día que pero ha sido una opción pocas veces mostrada por Paco Oriol la esta opción de Faberani de 4 y Pablo de 5 vamos a ver qué tal le sale ahí el pase no le llega Andrés Kevicius exacto Andrés Kevicius este chaval estuvo en la Axarquía de Stav con el Zagiris Caunas hace 5 años después toda la NBA pero vino muy jovencito estaba Sabonis en el equipo pero vamos Sabonis ya casi de representante del equipo más que de jugador entrenaba pero no no jugaba ahí está Paulao a la media vuelta no entró él finalmente demasiado lejos el gancho de Paulao necesita claro él ya sabe que al primer bote le viene el 2 contra 1 ha dado un bote rápidamente ha buscado giro y tiro pero tiene que intentar recibir más cerca más cerca de la pintura ahí está Berni Hernández Gil Gil ahí está Gil cuando en individual al tablero el rebote para Paulao quinto rebotador de la liga Paulao Prestes con 8 con 14 por partido es el máximo rebotador en ataque el triple de Ray entró el triple de Ray López los tiros de 3 están salvando la diferencia llevamos 3 triples pero vamos que ellos también llevan 3 Alicante lleva 3 no viene el mal alguna acción de decisión aunque sea un poco fuera de control el rebote de Berni Hernández el equipo de Lucento está tan ordenado que hay que subir el ritmo del partido como sea son últimos 16 segundos de cuarto hay falta de Ray López tendrá ahí está Berni Hernández 14 segundos 12-13 segundos votando en la misma posición y dirigiendo el equipo muy bien Berni está y todavía tiene pelo el tío tiene el mismo pelo que cuando jugaba conmigo 33 años Berni Hernández 6 segundos tiro de 3 no de 2 se lo dan de 2 a Gil mala defensa 14-22 el último lanzamiento que no entre Ernesto Díaz buscando ese quinteto que dé la solución en la cancha al equipo Paco Urioles de momento 14-22 8 arriba el conjunto de Lucento Alicante que para la diferencia que ha habido en cancha pues sin duda alguna no es mucha la que en el marcador vamos a ver si escuchamos a Paco Urioles lo que habla a su jugador en este intercambio de cuarto ¿Veis la hostia? a ver jugamos jugamos cuando jugamos cuernos es importante que el cuerno sea por el lado de 5 correr correr y abrirlo ¿vale? y salir de ahí pasada ¿vale? cuando jugamos a ver si somos capaces de que no hay 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 y luego el rebote el rebote mucho rebote y ataque mucho rebote y ataque y un rebote y un rebote más y un rebote más es que no no hemos escuchado casi nada pero vamos si quieres no lo hemos escuchado pero si quieres si quieres te digo yo lo que ha dicho Paco asegura las penetraciones he escuchado un poquito me cago en pi en la hostia me cago en pi hombre pues más que nada por lo de la pintura si 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 que hay que asegurar hay que defender más duro en la pintura hay que correr más y jugar con mucha más calma el objetivo pues estamos en directo ahora en Radio Feb desde Torre de Melagalbón de momento se inicia en este preciso instante el segundo cuarto 14 clínicas Rincón Axarquía 22 Lucentum Alicante poca diferencia en el marcador para lo que se ha visto en cancha porque Lucentum lo está casi bordando Paco Urioles apenas encuentra en cancha ese 5 que logre defender de forma más duro ahí en la pintura al que hacer de este equipo que se está mostrando muy seguro en sus acciones y que está mostrando el porqué es el líder hoy por hoy de esta ADECO LEP ORO lo de que Alicante lo está casi bordando lo has dicho antes de llegar a la estadística ahora que ha llegado la estadística pues 32 de valoración Alicante 10 de valoración clínica Rincón Axarquía otra canasta más un triple que pone el 14 25 para Lucentum Alicante que hay que comentar también que el conjunto Axarquico tiene hoy las bajas de Jonas Jodelbrand y de Are Navajas los dos con gripe y en las rotaciones pues se va a notar seguro a la hora mucho en el juego interior buena acción de Chiliski la primera canasta de Chiliski en lo que va de partido 16 25 ahora intentaba poner el tapón paulao a Andriu Kevisius pero pitan personal ahí los colegiados los señores Rubén Sánchez Moedas y Enrique Miguel López cerrada los encargados de dirigir este encuentro en los tiros libres el jugador lituano 16 25 a 8 46 del descanso los tiros libres para Martínez Andrius Kevisius tiene un 61% en tiros libres ¿cuánto? 81 ¿cuánto? 61 61% eso quiere decir que ahora va a fallar ¿no? o que ahora va a meter rápido 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 no digo nada falló el rebote para Paulao ¿pero de qué manera? al final para Berni Hernández Berni Hernández que está también dirigiendo de forma magistral al equipo alicantino una vez que sustituyó a Pedro John Park que tampoco lo hizo mal y es que tiene muchos recursos este Lucenton Alicante Carlos Cazorla jugando con Berni Hernández Jorge García Berni el triple que no entra de Jorge García el rebote para Ray López corre Ray el pase para Ernesto Díaz Faberani le salen hasta dos jugadores cerrándole ahí en el poste bajo Ray López busca a Chilisky metió la mano Gile y bola para Clínica Rincón con 8 segundos de no hay 8 minutos 8 segundos por delante pero no sé las 12 segundos de posición ahora ha estado Faberani está con Jorge García muy atento a Jorge García porque hace recibir en línea de 3 puntos es tiro casi seguro ahí está Ray López saca hacia Ernesto lanzamiento de 2 no entra el rebote para Carlos Cazorla jugando Bernie Hernández Gil en el poste bajo Andrés Kevicius ahí pudo cometer paso de salida Jorge García lanzamiento y la canasta muy complicado para Faberani pero es que tiene que defenderle es que si no no podemos 1 contra 1 para tiro de 3 y si ahora no atacamos con Faberani a Jorge García en el poste bajo pues quien gana el duelo Jorge García pues se iguala la máxima diferencia a favor de Alicante de 13 puntos hay falta personal de impotencia más bien de Mike Chilisky y ahí está el cambio de Pablo míralo míralo como está Oscar Quintana míralo claro atácale atácale uno contra uno desde fuera para tirar claro clarísimo y ahí está el cambio paulado al banquillo viene Mike Mike Williams Jorge García que también con experiencia en multitud de equipos también en ACB sí hay mucha mucha experiencia en Levy en ACB en ACB estos 3 o 4 años fueron logradas efectivamente a un nivel altísimo además con Luis Casimiro y también estuvo en Alicante en ACB en el 2001 ahí está el lanzamiento que convierte Bernie Hernández esto está esto está este equipo está a un nivel muy alto muy alto lo bueno es que quedan 6'50 necesitamos muchísima más consistencia defensiva muchísima más un cambio de chip sí sí un cambio de chip transición defensiva son superiores transición transición ofensiva también y encima estamos fríos porque esa bola es de estar frío de no estar en el partido esa bola que perdía William menos mal que Bernie Hernández menos mal para conjuntos álgicos no para para Alicante todos los jugadores de la rotación de Alicante están totalmente enchufados ahora sale de nuevo un jugador por primera vez a cancha en este caso Carlos de Cobos y yo creo que ya con él juegan todos los disponibles hoy por parte de Paco Urioles sí no queda ninguno y va a salir Pedro John Park cuando ha visto Oscar que que cambiábamos de base otra vez ya ha salido un un jugador de de refresco porque Bernie ya eran demasiado minutos consecutivos para aguantar a tres pasos está Faberani que se va a jugar el triple como le gusta a Vítor que hombre tiene un porcentaje del 52% de los mejores de la liga está jugando con Mike Williams y ese es el que hace los triples entiendo que la cosa va a regular sí él tiene que estar de cinco ahí está Carlos Cazorla jugando para Bernie Hernández Cazorla de tres muy lejano Niaro se quitó la bola de en medio prácticamente qué bloqueos está haciendo Jorge García qué maravilla da gusto de vez en cuando es paisano tuyo ya me has pillado te ha faltado tiempo bueno vale es cordobés no pasa nada pero bloquea lo que hace bloquea muy bien ahí está Carlos Cobos con la bola no tiene cuerpo para ello aparte que es jugador de alto tiene 2-3-2-4 jugador de 4 y además esta posición tan para borro de Andrikevicius a Mike Chilisky Paco Uriolo se desespera como diciendo ¿a dónde vas? casi pide el cambio y sale Mike Chilisky Paco no sé no sé yo así se está para pedir el cambio no le veo demasiado atacado John Cortáverría saca la falta de Carlos Cazorla a 3 segundos de cumplirse la posesión sacó Petróleo y Cortáverría buen ataque buen ataque la primera de Carlos Cazorla el equipo me da la misma impresión está un poco desbordado por la calidad del contrario otros días contra León contra Tenerife el equipo ha salido con mucho más falta de respeto con respeto pero con mucho más ilusión y hoy con el inicio de Alicante y todo el mundo sabía que era un equipazo ahora da la impresión de que uff demasiado respeto fíjate en el detalle que normalmente uno llega aquí al pabellón y ve a los jugadores pues tirando echando matando unos minutos antes de y hoy no hoy veías tú así a los jugadores de Alicante y no veía a nadie del Clínica Riconser que estaban todos concentrados dentro del vestuario y han estado ahí mucho tiempo es raro sí sí y han salido como en otro mundo totalmente concentrados para el partido y parece que como que le imponía mucho respeto este encuentro y así se está traduciendo en cancha ¿no? es una apreciación totalmente subjetiva y particular tengo que dejar claro si no ya podía haber avisado antes Silisky de tres no el rebote para Cazorla juega John Park Gil de todas formas de todas formas hablaba con Manolo Trujillo y con Paco Obreoles antes del partido que la baja de Ale Navaja es importantísima importantísima para el equipo porque es un jugador que ahí hubiera metido que ahí hubiera metido el cuerpo y no se llevan esa bola en ataque vaya canasta ahora de John Park suma y sigue 16-33 la diferencia empieza ya un poco a pesar 17 puntos muchos puntos el parcial ahora de 0-7 que ha hecho aumentar esa renta en el marcador hasta esta máxima ventaja en lo que va de partido Faberani no William que no llega a coger el rebote tocó finalmente Pedro de un par bola para Clínica Rincón hay cambio en Alicante triple cambio y es que tiene la cantidad de recursos este equipo mira como entran y salen los tres jugadores totalmente metidos en el partido y vaya entran salen los tres corriendo los que entran corriendo los que salen y entran hay que tener en cuenta tres titulares el triple de Cortaverría no el rebote luchó Carlos Cobos por él bueno tiene que luchar el base ahora la falta de Vítor Faberani que le ha dado le ha soltado le ha soltado el remo a John Park y se ha quedado un poco tocado para ello recuerdos por Navidad ahí está Axel Weigand moviendo por fuera el conjunto alicantino muchas opciones tienen muchísimas opciones de ataque Rejón ahí está jugando John Park mete una mano bien Carlos Cobos corta Berría Cobos saca para John y ahí falta antideportiva por la de antes es que no puede realmente es un error el de la primera entonces que lo que pasa que tiene que tiene que volver a pitarla claro es que en el momento en el poner ya pone el listón efectivamente pues tiene que volver a pitarla entonces no sé yo hasta qué punto el error es eso lo que lo que quiere el estamento arbitral que se piten estas dos o que bueno supongo que será que si el árbitro la ve clara la tiene que pitar en este caso el señor Rubén Sánchez el que ha visto esa apreciación el colegiado del País Vasco anotó uno solamente corta Berría dos de cuatro en el día de hoy siete puntos John a tres cuarenta diecisiete treinta y tres Chilisky Faberani de tres tri tri triple de Faberani la jugada del antideportivo ha salido redonda al final pero de nuevo el cinco tirando de tres sí pero bueno un triple más lógico después de una penetración de un exterior en el que el grande ayuda pues ahí sí está otra vez en zona dos tres vamos a ver qué tal le sale ahora a Clínica Rincón ahí estaba solo Weygan incomodó lo suficiente William y Faberani por detrás le hicieron un bocadillo ahí han atacado bien y rápido lo que me gusta de Lucentos empiezan los ataques muy rápido muy rápido se pasan fenómenos el balón pasa pase pase la lectura del juego cuando reciben el pase ya han cambiado el balón dos veces de lado y al final buscan al hombre mejor situado falló Rejón ahora saca la falta más que rigurosa de Faberani y tendrá un adicional Rejón y así el primera defensa contra zona primer ataque largo cambiando el balón de lado al final de la posesión una penetración buscando buscando el error de la defensa muy bien muy bien hay tiempo muerto en cancha 20-35 ventaja de 15 para Lucentos en Alicante y vamos a ver si no lo cortamos Pau Pau por Vito a ver a ver siempre que metamos canasta estamos en zona ¿vale? siempre que fallemos bajamos en hombro ¿de acuerdo? si hay banda o fondo siempre es palma abajo ¿de acuerdo? hay que pelear el rebote y ser mucho más duro seguimos están cogiendo los rebotes cortos los cogen los rebotes largos los cogen los balones sueltos los cogen coño ¿vale? en ataque en ataque jugando fuertes ¿de acuerdo? no vamos a jugar si, si cuernos ¿vale? yendo por el lado de Pau fuerte ¿eh? Pau corriendo se va más ahí fuera circulando el balón el tiro con confianza bueno pues mucha preocupación en el rebote mucha preocupación en los rebotes que dicen que tanto los cortos como los largos allí y aquí son todos para Luzentum y con la entrada de Pau pues buscar estar más fuerte en ataque y luego ha hablado algo de confianza en el tiro en el momento en el que se cierren cada vez que Pau está recibiendo y al bote en dos contra uno confianza en los tiros abiertos anotó el adicional Rejón que vuelve a poner a 16 la ventaja para Alicante 20-36 jugando John Cortaverría para Mike William de 3 no entra el rebote en ataque vuelo de Mike Chilisky que bien leyó el rebote desde lejos y nueva posición en estático para Clínica Rincón a Sarquía John Cortaverría Mike William Chilisky Cortaverría nadie se atreve con el tiro ahora sí William no el rebote para Lucentum pero ha sido un buen ataque yo creo que hemos dado un sistema de ataque que le puede hacer daño en este bloqueo con el pick and roll inicial los dos pibos arriba y cargando el juego interior con Pau y abriendo el campo con Mike Williams yo creo que lo vamos a jugar más más veces cuando Chemi Urtasun ahí está hasta adentro se puso bien Pau y en medio jugando Mike Chilisky para William Cobo de tres no el rebote para el argentino para Axel Weigan ahora hace falta meter alguno de estos tiros después de una buena selección estar pero sobre todo estar con fuerza en defensa ahí está el shuffle para que Guillermo Rejón soñando a Paulao fuera de la zona luego dos bloqueos por la espalda para que Guillermo juegue en el poste bajo y ahora estamos en la banda zona 2-3 7 segundos 6 yo no sé si lo han visto me da a mí ahora ahora lo han visto cortó bien Clínica Rincón jugando cortaverría al bote balón picado para Mike Chilisky la transición rápida ahora de Instituto de Fertilidad Clínica Rincón a Sarquía que así se le nombra ahora el club hay que ser hay que ser justo ese es el nombre pero es muy largo nos deja la voz el lanzamiento de Weigal rebote Paulao ahora sí estamos jugando rebote sobre todo en defensa que propicia estas transiciones más rápidas llega bien Paulao de trailer por el centro y la canasta mira Oscar que rápido quedando 35 segundos como ha cortado este parcial de 6-0 es posible 6 o 4-0 pues sí 6-0 6-0 bueno 4-0 si no han llegado 4-0 4-0 si eran 20-36 20-36 24-36 4-0 el principal problema que está no sé si se escucha ahora el tiempo muerto de Paco pero es que ponen sacan de fondo hacemos palmas vale con William y Mike arriba los dos da igual palmas palmas sacan ellos sí aquí silencio los dos yo y Carliño y Pau atrás para defender y que zona luego nos queda tiempo para el último ataque que subamos y carro central y carro central pero Pau cuando los fondos cortes no te des la vuelta y te pares aquí no te pares aquí cortes es que si te paran no hay espacio retardar si hay ventaja de ello aguantar retardar vale colchón colchón eh Mike si falla un tiro te cae el rebote está en tiro tiro otra vez vale venga bueno es complicado es complicado seguir los tiempos muertos porque está la megafonía a tope hoy aquí en el pabellón de Torremenaga lo vamos a decir lo hablamos en el descanso porque es que no es lógico no la verdad es que no se oye nada le ha insistido he escuchado que ha insistido a William que que si el balón le cae después de un rebote que se la juegue que no lo dude que que ve muchas dudas en ese sentido ahí está presionando a toda cancha la zona pres del conjunto de asálgico jugando Urtasun hacia afuera está que largo nueve segundos de posición que bien recupera Cobos ese gancheto brazo es que claro es que el nivel está tan bajo es que claro todo es antideportivo claro es que es un problema gordísimo es un problema gordísimo y cuando hay uno a uno para cada equipo pues mira si ahora después toca aquí pero claro ahora va a caer otro para el otro equipo fijo bueno a ver si así viene Ray López saldrá seguramente por Carlos no por Carlinho vamos a ver qué hacemos con la última posesión Instituto de Fertilidad no nos vendría mal recordar que está aquí Felicio le hace falta Instituto de Fertilidad ahí está Ray López 12 segundos para el descanso Cortaverría 8 segundos esto va a acabar vamos a ver esta última posesión cómo termina Willy hay falta ahí sobre Willy juega el triple no el palmeo hay falta sobre Paulao también termina en la primera parte pudo haber dos faltas ahí bueno la verdad que demasiado buen resultado hombre solo 10 abajo 26-36 ese parcial de 6-0 al final pues ha maquillado un tanto el resultado para que no sea tan escandaloso este final de la primera parte dada la superioridad que se ha visto sobre la cancha por parte de Lucentos Alicante muy grande además muy grande la superioridad en todas las posiciones del campo tanto los bases el que sale de inicio como el que sale del banquillo los aleros un ritmo altísimo pero además es que en ataque y en defensa todos los jugadores de Lucentos que han salido al campo tienen la idea clarísima sobre lo que tienen que hacer sin embargo entre el frío y la falta de presión defensiva no podemos estar con tres más que tiene el equipo esa falta de presión tiene que cambiar radical la mentalidad del equipo de Instituto Fertilidad yo no sé si una transfusión en el descanso le vendría bien a ver a ver que ocurre en el descanso que en otras ocasiones lo hemos visto la reacción en el descanso vamos a ver que ocurre de momento desventaja de 10 puntos 26-36 en la espera de que dé comienzo la segunda parte le vamos a dejar por unos instantes en el descanso de que dé comienzo de que dé comienzo de que dé comienzo de que dé comienzo bueno pues aquí estamos de nuevo ¿no? a ver que pasa en esta segunda parte si cambia el panorama ahí está el triple de Faberani no entró hubiera sido vital empezar así ¿no? anotando un triple bueno 26-36 a pesar de la diferencia demasiado bien para lo que se ha visto en la primera parte ¿no? triple de Jorge García ahí está empezando a hacer daño ese Jorge García que está llevando por la calle amargura la defensa de la Sarequía han visto que salimos con los dos grandes y rápidamente ahí está Cobos vaya falta cuidado que está hecho daño Carlos ¿eh? no bueno bueno parece que no parece que no ha caído mal ¿no? parece que ha caído mal Andrés Covicius que comete su primera falta vamos a ver si Faberani se pica un poco ya ha metido dos triples en la cara Jorge García necesita salir a defenderle salir lo que me sorprende es que haya notadosamente dos triples Jorge García me parece que llevaba más dos triples este y el anterior sí sí pero ha traído tantos problemas en la defensa sí pero mira todo el equipo todo el equipo visitante 2, 6, 4, 5 en la dotación valoración 6, 1, 11, 8, 2, 2 todos suman 48, 24 al descanso la valoración de los dos equipos a favor de Lucenton 27, 39 la diferencia de 12 para Lucenton Alicante Andrés Covicius que montó la guardia ahí en la zona y sacó la falta personal de Paulao ¿no? Paulao segunda segunda muy rápido en la lectura del cambio defensivo Lucenton de Alicante rápidamente han ejecutado la jugada balón dentro fundamental ataque contra zona buscar a los pivots hay que cerrar la zona como sea segundo tiro libre de Andrés Covicius anoto también tres puntos lleva hoy los tres de tiro libre obviamente 27, 41 recupera Alicante Gil de tres vaya pedrada rebote largo para Paulao Cortaverría cerró pero con el pie Andrés Covicius ahí se queja John Cartaverría de que no llegaron las ayudas mira como están de activos todos los jugadores después de una buena defensa todos felicitándose incluso los que no han participado en la jugada ahí está Carlos Covic buscando Cortaverría Pablo Movilla Faberani hasta dentro no dobla el pase para Paulao vaya gorro de Andrés Covicius a Paulao sacó los dos 18 y la envergadura que tiene este chaval que que ha estado incluso la nevera en Kibbeland por Lituano no anota ahora el lanzamiento de conjunto alicantino juega John Cortaverría Cobos el triple de Faberani pudo haber falta posterior de Jorge García jugando Gil que bien le dio ese pase a Andrés Covicius pero falló el tiro jugando Pablo Movilla ahí Paulao puede hacer daño saca la falta para Andrés Covicius no le da continuidad a la jugada el colegiado pero es un poco eso lo que hay que hacer el Instituto de Fertilidad tiene que en transición los pequeños o con los pequeños o con los grandes pero necesitan mucha más mucha más velocidad y control defensivo yo creo que un poco por eso ha salido ahora Carlos de Cobos de inicio necesitamos más mucha más presión a los pases contrarios ahí está Paulao Carlos de Cobos Movilla Paulao en el poste bajo a ver si hace daño ahora saca hacia afuera para Faberani insisten con Paulao ahí el medio gancho de Paulao sí la canasta de Paulón cuatro puntitos solo Paulao de momento el primer dos contra uno que no han hecho con rapidez y con un poco falta de timing anotación de Paulao como tiene la lectura de ese juego ahí está Cazorla el rebote para Faberani ahí está John Corteverría Faberani cuidado que le roba la cartera que bien leyó ese pasar a Gil corre Berni Hernández comete paso no fuera se le va la baba la cuestión es que esa bola terminaba para el conjunto azárquico bueno pues tres minutos y medio del partido y parece que sigue un poco la tónica ahí está jugando John Corteverría la defensa de Cazorla Cobos que bien que defensa que defensa muy encima estos jugadores de Alicantinos defensa ACB sin duda fantástica fantástica defensa de Jorge García en el poste bajo de uno contra uno y cuando se ha decidido a atacar Faberani ha venido dos contra uno lección defensiva tanto de individual como de conceptos de Lucentú de Alicante ahora hay falta de Paulao tercera sí que está un poco desesperado Paulao viene Mike Williams se marcha Paulao entra Mike Williams tras esta tercera falta de el jugador brasileño sigo viendo demasiado respeto en el equipo local no se están animando a correr a arriesgar en defensa nada ahí está Berni Hernández defensa zonal de Clínica Rincón a Sarquía Hernández Gile 3 no el rebote para Cortaverría abre la contra corre John se frena un tanto ahora busca la penetración saca para el triple de Mike Williams no el rebote para Berni Hernández es muy cómodo ahí no entró no hay forma de escuchar Fenicio nada nada Fenicio está allí tiene que estar helado Fenicio está helado y aburrido helado Fenicio helado Cobos Cobos se encerró el solito coge el rebote el propio Carlos Cobos pide la falta de ataque Oscar Quintana sigue jugando Clínica Rincón a Sarquía una nueva posición John Cortaverría Mike Williams Faberani que no logra coger una nueva bola ahí en la pintura porque está siendo defendido a la perfección se prepara Pedro John Park el lanzamiento de Bernie Hernández no entra el rebote largo para Pablo Movilla vamos a ver esta contra 3 contra 3 se frena John Cortaverría espera la llegada de sus compañeros altos ahí está Faberani en el poste bajo que cambia jugando de 5 ahora Carlos Cobos John Cortaverría mira como la deja Jorge García ahora sacó la falta bien John Cortaverría de Jorge García es muy difícil atacar así en todos los bloqueos con Jorge García están cambiando y él es capaz de defender un exterior y Cazorla de defender a un interior así se nubla la idea de ataque Artorio es que vamos a tener que contar un chiste o algo porque si no cuéntanos batallitas como tú por Alicante aquella época tuya aquella época Alicante tengo un recuerdo fue el año estaba Bernie de equipo me lesioné los dos tobillos primero uno cuando me recuperé y luego el otro ya me echaron jajaja pero vamos a fichar a Pepe Sánchez luego ya ve ya ve chavo anda ahí estuvo antes después Calderón antes 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 Calderón luego Prigioni y cuando Prigioni fichó por el por el Tau fue cuando fiché yo allí ahora mete Faberani desde 8 metros el triple es que es la primera vez que la han dejado solo exacto pero bueno que la meta pues así coge confianza dice esto es lo mío mira los cambios mira los mira los que actividad sale Guillermo Rejón sale Copperán de concentración de nuevo en directo en Radio Feb a 4.06 del final del tercer cuarto 29 Instituto de Fertilidad Clínica Rincón 43 Lucentum Alicante ahora ha notado un tiro libre de Vitor Faberani y es que hoy pues Lucentum Alicante de momento está demostrando ser muy superior en todas las facetas de juego lo hemos comentado verdad Jesús en todas las posiciones de juego de base de alero de pivot están defendiendo muy bien y poca es la diferencia esos 12 puntos para lo que se está viendo sobre la cancha esos 12 puntos a favor del conjunto visitante y las rotaciones las rotaciones de todas todas las posiciones están saliendo fantásticas ahora está defendiendo de nuevo en zona el conjunto el recurso que le queda ante la avalancha de juego del conjunto de Alicante bueno el gol ahora de William se le agotó la posición en estático al conjunto Alicantino 31-43 12 abajo el cuadro asárquico que juega ahora por medio de Ray López a ver si Ray López saca un poco la moto salida a cancha ahora Ray y la defensa de John Park un poco de velocidad de chispa busca John Cortaverría amaga el triple la penetración de John Cortaverría por elevación evitó la defensa de Copera la canasta de Cortaverría se coloca a 10 el conjunto del Clínica Rincón 33-43 me ha gustado este ataque ahora el picarno central con Ray es mucho más complicado muy eléctrico y muy buena la tranquilización ahora ahora la defensa buena de Clínica Rincón pero el triple de Agil casi en el límite de la posición son de los que hacen daño 33-46 juega Clínica Rincón Ray López para Vítor Faberani amaga el triple se le va a jugar ahí está Vítor está con confianza desde tres porque desde la pintura no la huele ahora no notó Vítor Faberani que bien el cambio de ritmo de John Park como mueve la bola adentro fuera el triple de Gil nuevo triple 33-49 la diferencia sube a 16 puntos con este parcial de 0-6 cuando parecía que se metían en el partido los jugadores del Clínica Rincón apareció Gil con dos triples para con ese parcial de 0-6 colocar esa diferencia de 16 puntos vamos a ver escuchamos ahora el tiempo muerto de Paco Urioles llegando más o menos llegando más o menos no tenemos que ir tres contra el tío está la amenaza exterior con Gil estamos encima Urtasun y Gil estamos encima vale va un pequeño dentro y nos metemos todos a por él ¿por qué? coño va Urtasun pues uno contra uno que coño todo el mundo dentro en ataque siempre llegamos vale jugamos más directo o cuernos o eles vale cuernos o eles vale para penetrar sacar el balón amenazar vale más agresivo más agresivo no pero llega y busca el poqueo lo ve lo ve lo ve vale pero si estáis aquí de enfuesto no empieza a darle vuelta al balón vale que se preparan ellos para defender venga oye dos minutos ven un esfuerzo venga bueno pues ahí hemos podido escuchar más o menos el tiempo muerto el tiempo que no ha estado en la música pues se escuchaba perfectamente esa preocupación que había en la defensa del perímetro porque esos balones quedaban sueltos para los triples de Gil pues han llegado con mucha comodidad para el norteamericano del lucento alicante que han anotado esos dos triples que ha abierto de nuevo la diferencia de 16 puntos incidía Paco en que si en una transición ofensiva encontrábamos con un tacho por delante había que jugar uno contra uno contra él debe estimar que de los jugadores más débiles a nivel defensivo y mucha más exactamente bloqueo directamente bloqueo y continuación con rapidez nada de jugadas largas jugadas cortas acelerar un poco el ritmo de partida buena la acción ahora de Mike Chilisky 35-49 ventaja de 14 puntos para el lucento alicante que mueve por medio de Pedro John Park insiste en la zona clínica rincón Gil balón interior ahí para rejón balón hacia afuera el lanzamiento exterior y la canasta de dos se la dan de dos finalmente a Chemi Urtasun 35-51 buena acción rapidísima al cambio de ritmo de Ray López lo que Paco pedía en ataque ahora hace falta ir a la defensa y sacar un par de buenas defensas y esta forma de jugar es la que necesita el equipo más rapidez y ahora con Ray en el campo es posible ahora ese rebote importante para vamos a ver hay falta personal que le cae a Rejón ahí está la falta señalada Guillermo Rejón en la lucha por el rebote con Paulao está ya en el bonus el conjunto de Alicante y el que reincón da solo dos faltas en este tercer cuarto cuando casi va a cumplir ya el minuto 9 y supongo que ahora después del tiro libre veremos la zona pres que nos tiene acostumbrados 2-2-1 y luego ya veremos si cambiamos a zona o estamos hombre a hombre anota el primer tiro libre Paulao 38-51 ventaja de 13 puntos anotó los dos 39-51 ahí está la presión John Parr saca hacia fuera para Urtasun buena defensa ahí de Chilisky que evitó la penetración de Urtasun 9 segundos de posesión dobla el pase para Rejón perdió la bola ahora sí está dudando en ataque el conjunto de Alicante a ver si lo aprovecha Clínica Clínica Rincón vamos a entrar en el último minuto de este partido que estamos ofreciendo en directo en FESTV en diferido Televisa, Televisión y Telemar para todos sus abonados ahí jugando Paulao finalmente la bola se la da en Alicante porque tocó Williams así lo vio el conejero andaluz señora Enrique Miguel López cerrada 39-51 la defensa en 12 puntos tras el parcial de 4-0 en las acciones de Rey Paulao Urtasun por elevación lo mismo que hizo Corta Berría en el otro aro lo hace ahora en el aro asárquico 39-53 muy clara la idea es como atacan ahora en el pick and roll al hombre que está defendido por Paulao que no suele salir al dos contra uno entonces juega el hombre de ataque con mucha facilidad triple triple de Chiliski se coloca a 11 puntos Clínica Rincón Fenicio no funciona Fenicio eso es la clave no puede ganar Instituto Fertilidad ahí está jugando Urtasun busca el triple triple de Urtasun con el que termina el tercer cuarto 42 Clínica Rincón 56 para Lucentum Alicante vaya forma de terminar el cuarto el pago Orioles que tiene un cabreo monumental a ver si podemos escuchar que el tío lleva 20 puntos en la segunda parte tiene el balón queda 2 segundos va a tirar encima de él joder 14 puntos vamos 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 tiene que ayudar vamos a ver siempre que metamos canasta hacemos palmas un saque de fondo un saque de fondo así que a muerte a muerte con Mike Williams y Silicci arriba todas las veces arriba y si hay un saque de fondo que da tiempo nos podemos también siempre siempre con los tres retardarles el ataque que no tengan tanto tiempo para encontrar la fuerza vamos a ver la zona ha habido un momento que estamos defendiendo la vía lo primero uno contra uno no puede ser que este tío que gusta su no nos baile uno contra uno no puede ser si esto se va le hago falta vale y si penetra estamos uno contra uno es el pick hacemos green o entonces hacemos que es el pick por arriba por arriba pero el de aquí viene cuando estamos en zona en zona vamos a ver aquí hay un tío y otro si viene aquí va para adentro bueno coge este mira el telé vale vale bueno 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 pues vaya vaya cabreo monumental de Paco Orioles después del triple de Urtasun la defensa en el último segundo que como han podido dejar que entre esos que tire mucha censura yo es que no lo he escuchado bien había censura o no si 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 mucho mucho a Ray López se le ha caído el mundo encima vamos a ver ahora la reacción del jugador a ver como reacciona y ha insistido en que todas las canastas que consiga Instituto de Fertilidad Clínica Rincón tendrá a continuación una zona pres todas en este cuarto porque no hay tiempo para más hay que reaccionar 42-56 además con William Mike arriba vaya pase de hit que fácil lo hacen en ataque la canasta de Rejón cortaverría de tres triple triple de John cortaverría defendiendo ahí Chilisky muy encima John Park muy bien los bases muy bien los bases de 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 Coppergan Hill Urtasun moviendo por fuera ante la zona de Clínica Rincón triple 90 de Coppergan ahí está Paulao buscando cortaverría que se ha puesto en 12 puntos con el triple anterior cortaverría aquí de Alicante cualquiera que mete dos gananzas seguidas parece que te está matando pero realmente si ves los números todo el mundo suma no hay ninguno bueno Urtasun 13 puntos 15 minutos 13 puntos 12 de evaluación ahí está el lanzamiento de Ray la canasta 47 58 se pone a 11 Clínica Rincón parcial de 0 de 5 0 7 puntos Ray jugando John Park ahí está jugando Urtasun 4 segundos de posición tiene que buscar a Urtasun por elevación no entra el rebote importante de Paulao cortaverría Williams Ray López Paulao es prácticamente sujetado ahí por Rejón pero era imposible que llegara esa bola un Paulao que va a llegar a los 10 rebotes y de momento le faltan 4 para los 10 puntos mal pase ahora buen ataque buena transición ofensiva mal pase de Ray hay que ir trabajando ahora en defensa sí claro ahora hay que seguir Weygan Rejón a la media vuelta el tiro no entra el rebote de Paulao es el décimo ya está en doble figura en rebotes jugando cortaverría ahí está el pick and roll de Paulao le pitan pasos le pitan pasos a la hora de comenzar la carrera ha hecho el balón al suelo pero quizás tarde y eso es lo que vieron los colegiados ahora si es fuera de Utasun que venía de fuera le han pasado el balón fuera del campo ahora no lo vieron los colegiados está jugando Pedro John Park la defensa de Ray López saca hacia afuera para el triple de Weygan mete la mano Williams bola para Chini Carrincón 47-58 7-09 para el final del partido ya siempre por delante lucente un alicante y con diferencias amplias aunque no tanto como las que podían ser no la verdad que no la zona pues está ayudando un poco a que no sea mayor la diferencia a la falta personal de Jorge García es la tercera salió para jugar al final del partido contra esta defensa en zona necesitan más tiradores Oscar lo tiene clarísimo ahí está jugando John Cortaverría buscando el triple de Chilisky no el rebote en ataque de Paulao vaya carastón de Paulao y puede meter en el partido esto al Clínica Rincón que baja la barrera de los 10 puntos hace mucho tiempo que no ocurre esto que hoy es más psicológica que ningún día totalmente porque como el equipo local vea que pueden ganar ojo ojo que queda tiempo de sobra más que de sobra casi diríamos como diría el partido partido nuevo 2 más 1 para Paulao 50 58 se coloca 8 puntos Clínica Rincón ha salido Bernie Hernández para suplir a Pedro Lompar como grita el pabellón de Torre Veragarbón que hoy sí hay más el mayor número de los 700 espectadores buena defensa ahora defendió con 6 ahora Clínica Rincón jugando John Cortaverría ahí se anota ahora Williams pide Paulao que está con ganas ahí en cara Paulao y saca la falta personal de Weygan es la segunda del jugador argentino buen cambio y no hay tiro no hay tiro no, no, no es cuarta de equipo no, pero yo crees que le había cogido un poción de tiro pero no, la ha pitado ahí está el saca ahora de John Cortaverría Williams Cortaverría 6'14 para el final 50-58 ventaja de 8 puntos para Lucentu un alicante que siempre ha mandado en el partido Cortaverría se la juega y finalmente el gorro de los 2 metros 18 de Andrés bueno pero es partido nuevo el equipo está ahora mucho más defensivamente ahora ha hecho 8 segundos pasar el campo ha tardado Berni un base a CB sin duda Berni Hernández ahí está jugando la busca a Urtasun 3 segundos 2 se le va a ir a posición ¿cómo puedes hacer una falta personal a 2 segundos de la posición? y le regala dos tiros al contrario Paco apretando un poco a los árbitros ah bueno le ha dado banda ha dado banda si le ha dado banda ahí está la presión de los árbitros totalmente eran dos tiros de aquella manera pero la bandeja era la bandeja vamos de Urtasun era clara jugando Berni Hernández en la primera falta de Clínica Rincón lo que va de cuarto ya está en el bonus alicante jugando Urtasun Berni de 3 no aguanta sigue votando Berni Hernández haciendo la posición larga el conjunto de Lucentum la defensa de Rey López de 3 Coppera no entra el rebote importante para Paulao Cortaverría juega de nuevo para aminorar más la diferencia el conjunto de Azarquía no entra saltó a destiempo Paulao se puede hacer con la bola como lucha Paulao hasta dentro no pita nada los colegiados sigue la bola luchándose en la pintura pasa de todo señores pasa de todo se puede haber quitado lo que quieras pero vaya espectáculo la falta sobre Paulao estaba solo ahí Paulao y como no se quita nada bueno el nivel ha cambiado ¿no? pues quedan 5 minutos de Órdago sí la verdad que quedan buenos 5 minutos ha sido fantástico 4 tíos en el suelo ahí luchando por la pelotita esa de piel qué tontería ¿verdad? todos peleándose por el suelo hay falta de Weygan dos tiros dos tiros bravo John bravo John jugada de veterano total de veterano y un poco sucia esa jugada pero funciona quien tuvo retuvo funciona bueno yo quiero 25 años tampoco bueno pero mucho mucho que he jugado vamos a ver vamos a ver y ahí están los tiros libres de John Cortavarría esa segunda juventud que está viviendo ay qué pena me callo me callo segunda juventud segunda juventud Antonio esa es la nuestra si volviese a jugar me callo me callo esa sería segunda juventud llame 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 ahí está John Cortavarría así anota 13 puntos John Cortavarría ya está otra vez la presión demasiado bote para una presión a 7 puntos se coloca Clínica Rincón Azarquía Weygan Bernie Hernández Coopera Bernie Weygan Bernie de 3 Bernie Hernández no el rebote para Ray hay que jugar con cabeza triple de Ray López impresionante defendiendo defendiendo con mil personas no puede jugar tanta gente 4-12 para el final 54-58 detrás de Williams así partido nuevo bueno uno abajo uno abajo Clínica Rincón me voy adiós no quédate no me lo creo quédate esto no puede ser quédate 15-0 15-0 estamos en vamos de falta no hay que hacer un puto mal tiro es fundamental en las veces que están atacando aguantar uno contra uno aguantar uno contra uno es fundamental delante que estamos haciendo como si fuera hombre a hombre estrona cada vez que haya cambio con cambios los pica el ron si da para dentro lo coge el otro y cuidado cuidado que estamos demasiado todo el mundo muy dentro y en el otro lado siempre el tirador solo el de este lado esté más más cerca vale y le tiramos el hurtazo y gil que no estén solos para tirar más pica el ron central que inicial vale central que inicial y tenemos tres faltas antes del tiro en defensas exteriores tenemos tres faltas y se os rebasa en defensas exteriores y allí en defensa con yo en el centro con los izquierda izquierda derecha bueno pues vaya confusión que había ahí en la mesa porque Oscar Quintana hace ya como de medio minuto que terminó el tiempo muerto aunque la bocina no funciona algo ha ocurrido ahí la cuestión es que Oscar Quintana ya no ha querido retomar el tiempo muerto ha dejado ha dicho que sigan en cancha y el marcador 57-58 Oscar Quintana no sé si podemos escuchar esa conversación de Oscar Quintana con el colegiado es complicado ahí están vamos a ver qué ocurre no sabemos si podemos escuchar ahí si dejarán meter el micrófono a ver si escuchamos lo que está ocurriendo ahí esa conversación ha picado lucha se ha sacado de fondo y ya no ha sido fatal y ya no ha sido lo que está ocurriendo ha picado lucha se ha cambiado la bandera bueno pues era complicado oír lo que ocurría ahí con tanto ruido en este pabellón pues vamos a meternos de nuevo en el partido nuevo partido 4 minutos 7 segundos intensos zona pre de nuevo los dos mics ahí arriba haciendo mucho dano demasiado parado el tiempo ha cortado demasiado el ritmo el equipo local vamos a ver si se activa un poquito más Urtasun Bernie Hernández Cazorla buena defensa William atención que se puede poner por delante por primera vez en el partido Tini Carrincón corta Berría 3.35 para el final Williams esto se puede venir abajo se anota Ray de 3 2 de 2 no anota el rebote para Williams para quitarse el sombrero para quitarse el sombrero vamos fantástico fantástico último cuarto baloncesto ahí está Urtasun roba Ray López Ray López hasta adentro sí 61.58 Ray canota el parcial señores 19.0 una sola anotación de Ailecante en todo el cuarto la primera canasta y después se encaja 19.0 qué dura esa estadística qué dura 19.0 muy fuerte lo que está ocurriendo en este cuarto y ahí no quiere que entre piden la antideportiva que con lo que hemos visto claro que era efectivamente pero vamos pero qué fe ha tenido el equipo local manteniendo esa zona aguantando los triples de Hill los triples de Utassun qué fe qué fe pero la clave ha sido el cambio defensivo la presión a todo el campo zona pre después de cada canasta el cambio de ritmo que le ha faltado a este equipo durante la intensidad la han cogido con esa zona pre esa intensidad que le faltaba al equipo mucho más ritmo claro el estar ahí encima en segundo a segundo pues lo han metido en el encuentro hasta el punto de desarbolar a un equipo que está mostrándose súper superior pero muy superior ha estado durante 32 minutos y en estos 8 19-1 ahora y con este 19-2 vaya parcial ahora está el partido empatado vamos a ver aquí quedan dos minutos y medio el más fuerte psicológicamente se lleva el partido ahí está Ray López que va hasta adentro no sácase afuera para William no se juega el triple corta berría Ray López que está enchufado ahí está Ray con ganas hasta adentro no va a hablar para William no estuvo atento William bien Ray López bien jugado bien jugado le ha faltado un poco de decisión pero ha buscado un pase más ahora mucha más comunicación defensiva ahora bien Berni ha sacado muy bien la presión con pases ahí está jugando Berni Hernández la defensa de Ray López 14 segundos de posición Gil andando ahí Andrés Kevicio el triple de Hernández triple de Berni Hernández y el equipo de Paco Orioles y ya estamos otra vez arriba partidazo vaya vaya últimos cuartos que están dando los dos equipos maravilloso es increíble lo que se está viviendo en torre de Belagarbó no hay la posición la posición de la década que se está viviendo en torre de Belagarbó que se está viviendo en torre de Belagarbó en el ataque seguimos teniendo dos faltas para hacer tenemos tiro aquí vale y si no no da para sacar fuera no para pases a ver hoy doblaje ahí no va a haber y ellos están en bonus podemos ir a tiro libre o sea que van hacia adentro sacan hacia afuera o hacia de acuerdo la primera defensa palmas más él ataque por los dos jugadores delante más él y por el segundo vamos a pues ya están ahí en cancha ya están en cancha los jugadores de Lucenton Alicante y ha insistido primero en la defensa Paco Urioles incluso se escuchaba Manolo Trujillo ahí avisaba de que había dos faltas solo sí, sí y están en el bonus ellos ahí sale bien de la presión Ray López jugando con Yo Cortaverría abriendo el juego con los jugadores en las esquinas ahí está Chilisky se juega el tiro de dos y empata el partido Chilisky y al atrás ahora no hay presión ahora no hay presión es lo que había marcado Paco sí, que ya no había presión ahora 3-2 3-2 eso es lo que comentó en el tiempo muerto quería tener los jugadores atrás defendiendo buen ataque muy bien Andrius que vicios como esperaba hasta el 2 contra 1 para pasar el valor al jugador libre ahí está jugando Ray López muy metido en el partido Ray buscando asistencia hacia afuera para Chilisky de 3 no el rebote de Koperan buen ataque buen ataque ahí está jugando Bernie Hernández Cazorla Gil Bernie Hernández defendiendo muy por fuera el conjunto del rincón para evitar los triples ahí está Bernie saca de afuera Gil solo de 3 3-3-3 triple de Gil vaya triple que coloca la ventaja en 5 para Lucentum Alicante a 53 segundos del final esto vamos está que arde un poco para callar la gente ¿no? 63-68 3-2 vale hey hey a ver paciencia ahora el ataque en vez de hacer el picarol hacemos 0 0 vale vamos a hacer un puñalado con la puerta atrás puñalado 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 si metemos si metemos defendemos es una buena defensa individual si fallamos hombre a hombre hombre a hombre hombre a hombre si fallamos pasamos falta a robar es sin que sea sin que sea intentamos robar a pelota sin que sea es sin que va la consigna en ataque es no hacer el picarol es hacer 0 0 que es 1 contra 1 1 contra 1 exterior y defender al hombre ahora si hay canasta ha dicho presión ¿no? sí pero hombre a hombre no por zonas no por zonas presión siempre ahí está jugando Ray López último minuto ya de partido cuidado que la pierdes Williams Zilinski hay falta personal habrá tiros falta de Gil en la segunda entonces lo hemos escuchado mal nosotros ¿no? pues lo que ha pasado es lo que tú dices siempre los jugadores hacen lo que les dé la gana entonces no puede decirle hace esto que luego hace que ellos lo que quieren que esto es una vergüenza hombre que falta que falta de respeto ahí están los dos tiros libres de Zilinski 65-68 presión presión dos faltas hay que parar ya no hay que hacer falta y hay que aguantar 35 segundos para el final con la bola Gil defiende Paulao que bien roba Zilinski que bien roba Zilinski se la va a jugar hasta adentro no busca Paulao no entra el rebote el ataque vale la canasta de Paulao vaya jugada vaya jugada esto es de infarto vaya final vaya final si mete el tiro libre empate otra vez estaba Juanma Rodríguez pidiendo el rebote a Jock esto está de infarto en directo también Radio Fe 6-7-6-8 uno arriba Lucento Alicante y puede empatar Paulao a 20 segundos del final ahí está el empate de Paulao esto está quedando 68-68 cómo ha cambiado el partido señores ese parcial de 19 a 0 anoten bien 19 a 0 después de la primera canasta de Alicante en este último cuarto 19 a 0 a favor de Clínica Rincón Asarquía que ha metido a su equipo en el partido lo puso uno arriba 61-60 después de la defensa de Zona del conjunto del antes de que le contiene ha habido vencerla en ese último ataque el conjunto de Alicante para estar ahí y vamos a ver si escuchamos el tiempo muerto a intentar robar a intentar robar a intentar robar a los distos segundos cuando hay una pretensión falta la primera la segunda tampoco podemos hacer dos podemos hacer dos sin que haya tiempo o sea que la verdad hacemos según saque vamos a robar y falta una no, no, no no, no que vayan atacando vale porque la segunda la segunda defender no, no antes antes que vayan a tirar para que no se ha faltado que pasen más tiempo que pase el tiempo que pase el tiempo que pase el tiempo que pase el tiempo arreglar el robo vamos 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 20 no hay cuando un tío si el tío se lo está yendo para adentro antes de que se lo met ya le hago la falta vale sigue insistiendo Paco en que se pueden hacer faltas están con dos faltas tan solo los jugadores de Clínica Rincón a 20 segundos del final del partido que no sea antideportiva porque el listón lo han puesto muy bajo los colegiados cuidado todo por decidir en la banda Gil la presión definiendo al hombre Clínica Rincón a Sarquía con la bola Berni Hernández 16 segundos para el final vota Berni Hernández la defensa de Ray López como ha estado Ray López en este último cuarto sobresaliente Ray ahora falta de Ray muy bien Ray López quedan 9 segundos 9 horas en la banda para Alicante pide antideportiva obviamente los jugadores de Alicante queda otra falta por gastar vamos a ver si lo vuelven a hacer ahí está Berni Hernández de Cazorla la defensa de Cortaverría la falta de Paulao cuidado 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 6 segundos va cojo cojo eh 6 segundos 66 centésimas ahora tiempo ahora tiempo muerto de Oscar Quintana para jugar esos 6 segundos empate a 68 el partido en un puño un partido que ha dominado por completo Lucentum Alicante pero en este último cuarto Clínica Rincón le ha dado la vuelta a la tortilla y ha prácticamente dejado parado al juego del Lucentum con esa zona pres 19 hay que estar primero para sacar el medio campo es muy cerca no podemos dejar como persona que esté tan rezo vale vamos a defender o sea no ahora voy a robar ahora para defender aquí delante todos los bloqueos son de bol sin hacer falta todos los bloqueos directos también no directos directos también que están acojonados y dan un mal pase que se acojonan y dan un mal pase línea de pase vamos al rebote defensivo venga bueno te voy a contar están haciendo están haciendo reverencia al equipo la directiva de Melilla que está aquí el presidente de Melilla está aquí junto a Manuel Rincón Granado el presidente de Clínica Rincón y la directiva del baloncesto Vélez el nuevo club de baloncesto que se crea en Vélez Málaga también está haciendo reverencia a lo que está haciendo hoy aquí Clínica Rincón Axarquía que junto a José Carlos Zambrano gerente de Mueble Búfalo al que ha quedado partido pues está viendo el partido atención en el último segundo Gile 3 no entró el rebote importante de Faberani tira Faberani prórroga y que a punto estaba de meter esa canasta a Faberani que yo creo que casi que ha roto el marcador buscaba no sé lo que buscaba ahí pero casi que dice que pasa que pasa que están pidiendo 25 no están pidiendo 25 25 qué 25 centésimas yo creo que del golpe que se ha roto el marcador del golpe se ha roto el marcador se ha roto el marcador o qué pero vamos Dios mío Dios mío cómo está esto 5 minutos de premio 5 minutos de premio para todo el que está aguantando pasando aquí un frío que no veas las temperaturas que han bajado pero el partido te mete en calor vamos partido de fe para el equipo local porque aguantar el baño de 30 minutos que le estaba dando el equipo de Lucentum al instituto de fertilidad mucha fe y mira Paulao yo creo que no puede jugar más no sé si podemos saber lo que le ocurre a Paulao si nuestro compañero Juan Antonio Chávez puede preguntar a ver qué le ocurre al asfixio solo tiene un golpe va a seguir va a seguir Paulao solo tiene un golpe no es preocupante y todo por decidir vaya partido el último de la primera vuelta en casa porque este mes de enero vamos a estar sin baloncesto aquí porque ahora van a Melilla después va a Tenerife después la Copa Príncipe hasta febrero nos vemos en sur no lo puedo creer no lo puedo creer qué triste qué triste qué triste no tú tú vas a entretenido tú tú sí tienes baloncesto yo sí yo pletórico te vas a Berlín te vas a Berlín con los juniors habla un poco alemán dulce a ver si nos tomamos un caldito de esa soma en Alemania hombre estamos ya 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 hombre ahí está Gil dispuesta a que bueno esperando que el marcador se ponga a cero pero fíjate que todavía no había avisado y ya estaban todos los jugadores preparados para comenzar la prórroga y ahí están todos tenso con la tensión del partido Faberani al campo que Pau Pau no tiene pinta de que pueda volver Pau está cojeando está intentando ventada en calor y ahí están los cinco minutos ahí está jugando Bernie Hernández Antiquedicio va el agorro de Faberani que le pita en falta ya está bien ya está bien que no haya metido la gana ahora que mete el tiro libre buena acción defensiva ahora de Clínica Rincón que haya costado la falta de John Antarría el gorro sí fue pero la falta le cayó a John los tiros libres para Andrew Kovicius muy clara la idea de Lucenton de Alicante en la talla de otras zonas tienen la idea muy clara Antonio que pase con papeles anotó los dos tiros libres de Andrew Kovicius es increíble como le ha dado la vuelta a la valoración ahora falló Ray López rebote para Cazorla Bernie Hernández 68-70 tras los dos tiros libres de Andrew Kovicius Bernie Hernández ahí está el lituano la falta personal ahora de Faberani 37-5 la valoración del último cuarto 37-5 a favor de Instituto de Fertilidad Paulao 12 puntos 14 rebotes Portavarilla 13 puntos 20 de valoración ahí está Andrés Kovicius con lo que ha hecho durante todo el partido los tiros libres lleva 6 puntos 3 seguidos ahora los 6 de tiros libres falló el segundo el rebote el rebote para Chiliski cortaverría ahí juega Chiliski aguanta piden paso los jugadores de Delicante desde el banquillo Faberani no entra el rebote para Cazorla que importante los rebotes de Cazorla los dos que ha cogido defensivos ahora malos dos ataques malos dos ataques hay que anotar de una forma u otra hay que anotar bueno el rebote ahora de Cortaverría a correr así se ha remontado el partido Chiliski de 3 no el rebote para Cazorla tercer rebote defensivo de Cazorla 3.30 para el final 3 arriba Lucentum de Alicante en la prórroga primera prórroga de momento nadie ha anotado en juego solo en tiros libres Andris Kevicius ha anotado 3 Berni Hernández el lanzamiento malo de Jorge García el rebote en ataque Andris Kevicius vuelve a empezar en estático muy parado ahora a Clínica Rincón le falta la intensidad del último cuarto le falta ritmo están demasiado parados Faberani ha salido frío Berni Hernández robó Cortaverría Chiliski Cortaverría hay que asegurar la anotación Williams cuidado que comete pasos Faberani Cortaverría de 3 triple de Cortaverría empata el partido está muerto John lleva 37 minutos en pista oye la presión la presión uy casi 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 agota la posición de pasar de una cancha a otra el conjunto de Alicante jugando Berni Hernández 10 segundos de posición y la está lento saca para el triple de Cazorla no el rebote importante para Gil se lo quita Ray López alternancia para y la flecha tú ves la flecha la flecha mira para la de Jue de Misa de Mesa no la veo la jue para Clínica Rico juega juega mejor que mira la cancha ah que no es flecha que es un banderín ah es el banderín se prepara Pedro Lompar para saltar a cancha de nuevo empata 71 2-11 para el final juega Instituto de Fertilidad Clínica Rincón de nuevo en directo en Radio FED viviendo los últimos 2 minutos 4 segundos en esta prórroga buscando por el vacío el palmeo de Faberán y Ray López no llegó que pena empata 71 1-31 de momento de momento tan solo un triple de cortaverría por Clínica Rincón 3 tiros libres de Andrés Jovicius por parte de Alicante que juega por medio de Gil amaga el triple de Jorge García Bernie Hernández Bernie Hernández ahora sí se lo juega Jorge García vaya triple triplazo triplazo de Jorge García antes fallaba de 2 puntos está claro que no es su distancia 8 puntos para el alapibos de Alicante jugando cortaverría 1-31 para el final William se juega el triple no el rebote cuarto defensivo de Cazorla en esta prórroga que importante la labor de este jugador y parece que Pablo no va a salir no Paulao no está en condiciones de volver a cancha se ha lesionado la recta final de partido y no ha salido en esta prórroga y están intentando recuperarlo pero parece que no va a salir ya 5 segundos de posición ahí está el triple de Gil en el límite no entra vaya pedrada pero el rebote en ataque ¿de quién? pues de Carlos Cazorla no ha tocado no se han dado cuenta no ha tocado el tablero no ha tocado el aro el aro ese rebote le cayó en las manos a Carlos Cazorla la mesa la mesa que error que error que error ahí está protestando Paco Oriol desde que se había agotado la posición porque que error ahí está luchando que daban 2 segundos cuando tiró error gravísimo quedaban 2 segundos al tirar no, no, no quedaba menos lo que pasa ha tocado ha tocado en el tablero la mesa pensó que ha tocado en el aro y ha cogido el rebote ahí va a dar el colegiado vamos a ver qué ocurre no debe de valer entonces no vale la canasta no vale no ha dado aro no vale no vale no vale no vale seguro seguro bueno lo que pasa es al final pues no le da la razón a Paco Orioles ahí está hablando con Javier Checa el colegiado andaluz López Herrera pidiendo que que no esté ahí protestando pues que Paco no lo ha visto yo creo que Paco yo creo que Paco no lo ha visto que me había tocado no se había dado cuenta si no es fundamental pues sin duda alguna porque esta jugada ha podido ser clave se ha puesto 5 arriba Lucenton Alicante con esa canasta de Cazorla tras rebote de ataque Cazorla vaya prórroga vaya prórroga de Cazorla todos los rebotes suyos y ahora oportunista total con ese rebote ofensivo y canasta Cazorla que ha aparecido cuando tenía que aparecer llevaba 2 puntos al final del partido ha conseguido su cuarto punto pero lo más importante esos 5 rebotes seguidos que lo llevan a 9 lleva más rebote en esta prórroga y en todo el partido ahí está Ray López jugando con Cortaverría Williams Ray busca la penetración Ray hasta adentro no entra el rebote de Faberani no llega y le pita la falta en ataque de Faberani entró con todo Vítor Faberani entra más en el último minuto Faberani que no pierda los papeles porque hace falta Faberani en el próximo partido en el próximo partido porque vamos parece que Pablao ya seguro que no va a jugar no, no Pablao ya está sentado y no va a volver ahí tiros libres para Copperham tiene un 69% en tiros libres en liga 71-77 y hoy no ha fallado luego tiene que fallar este le toca ya le toca ya no anotó los dos tiros libres 71-78 parcial de 0-7 ahora perdió y recuperó Cazorla Cazorla no es la valoración de la prórroga vaya prórroga de Cazorla ahí está su experiencia a un grado tanto tiempo en la ACB se tiene que notar en un jugador como este igual que el partido de Breogán la prórroga totalmente desdibujado el equipo local ahí está Chilisky corta de Ría esto va a acabar el lanzamiento de 3 no entra hay falta de William en ataque sí sí ahora ya Antonio ya me parece que el partido ha terminado 15 segundos falta en ataque dos tiros libres 71-78 a favor de Nucentum de Alicante fantástico rendimiento del equipo visitante en la prórroga los tiros libres de Gila y anota el primero anota el segundo 71-79 el parcial de 0-9 la gente empieza a enfilar ya los pasillos Paco Rol le pide que estén abiertos los jugadores en ataque esto va a acabar ya derrota del Clínica Rincón ante Lucento Alicante pero Chapo ese último cuarto del partido y Cazorla vaya prórroga de Cazorla victoria de Lucento Alicante que se ha podido complicar el partido vamos a hablar a ver si podemos hablar conozca Quintana Oscar había pintado lucha es un tema de educación tú no la tienes porque no me ha mentir se ha ganado Oscar te vemos un poco un poco enojado con las últimas apreciaciones del tiempo muerto aquel no, no es un tema de tiempo muerto es un tema de que había pintado lucha bueno, de todas formas a tu equipo que ha abordado el baloncesto en la primera parte que ha sido muy superior en todas posiciones de juego tanto base alero pivot ¿cómo se puede complicar la vida en el último cuarto con una zona pres que te coloca Clínica Rincón creo que ha sido la zona pres ha sido que nos hemos parado y hemos estado más pensando en que corre el tiempo que en jugar hemos dejado de jugar ha sido el problema no es un tema de la zona pres o la zona ha sido un problema lo mismo que hacían en la primera parte jugábamos llegábamos y en la segunda nos hemos parado y hemos querido que parara el tiempo y el tiempo pasa cuando juegas no cuando te paras 19-0 en el último cuarto y cero faltas en el último cuarto también para finalizar encomiable para mí Cazorla en la prórroga te ha cogido 6 rebotes ha conseguido una canasta que puede ser de partido no había aparecido tenemos un equipo muy completo y siempre hay un jugador que aparece y ayuda y ahora ha sido Cazorla mañana puede ser Chemi pasado puede ser Martinas o Taylor o Jorge o quien sea o Guillermo todo se ha aportado de todas formas calidad ahí para estar en la CB de tu equipo sigue ahí arriba y es lo importante importante estar arriba pero la calidad que ha demostrado la ha ganado partidos y en la segunda parte no hemos jugado al nivel que exige la liga y además nos ha inventado un rival un rival de la calidad de Axarquía venga enhorabuena y suerte para el resto de temporada para Copac Príncipe porque también se va a meter no sé si podemos hablar con Paco Orioles que de nuevo se nos ha escapado a ver si viene para acá Chus Lázaro y hacemos el resumen final del partido pero hay sus más y sus menos sabemos si Paco Orioles podrá salir o no es complicado lo vamos a intentar viene viene para acá Paco Orioles porque nos gustaría tener su valoración Paco de nuevo después del esfuerzo que ha hecho tu equipo en el último cuarto en comiales 19-0 Alicante no lo mete mucha gente y por mucho que haya dicho ahora Oscar Quintana que la zona pre no ha sido que su equipo se ha salido pero tu equipo ha tenido fe y lo ha demostrado en cancha después de que ha sido muy inferior en los tres primeros cuartos Sí, bueno realmente nos descolocó un poco el inicio tan malo que tuvimos estuvimos muy fuera de nuestro ritmo habitual seguro que motivados porque ellos vinieron muy concentrados y nosotros nos hemos intimidado pero en cuanto hemos cogido el tono del partido hemos hecho un gran esfuerzo y ha tenido mucho mérito yo creo que hemos hecho una defensa zona pres con zona dos, tres al final muy buena que prácticamente a rayo de profesión se ha salido con tres o cuatro jugadores de talento de tiro porque son unos jugadores excelentes de los de Alicante pero yo creo que hemos hecho un gran trabajo hasta llegar a tener opciones de ganar el partido no hemos tenido en ese momento las decisiones adecuadas no hemos ido a una prórroga y la prórroga otra vez hemos tenido un bajón y no hemos sido capaces de encaminar lo que llevábamos muy bien encaminado porque teníamos el equipo contrario muy atascado contra la zona y contra la zona pre y contra la zona Paulao no ha podido salir a la prórroga es preocupante lo que le ha pasado a Paulao no ha sido un golpe pasa que tenía mucho dolor y bueno si era un momento de mucha entrega física si un jugador no tiene todo su físico pues no no ha podido ayudar en la prórroga también hemos echado menos que no tuvieramos más rotaciones hoy pero bueno lamentablemente ha sido así la falta de Jonas y Navaja en la pintura pues la ha acusado si sin duda porque ha habido un día donde Mike William no encontraba su sitio al inicio de partido y otros jugadores de reflejo como Navaja desde la defensa o Skoldebrand desde el ataque podían habernos dado algo más pero bueno nos habéis hecho virular después